Venía el temor a salir del vestuario Como si fuera de carro salir Venía el temor a salir del vestuario Porque los hombres la iban a ver Dos, tres, cuatro, aquí tiene la razón Era un bikini amarillo, cualonare y minuto justo Esperaba ella hoy con temor Bikini amarillo, cualonare y minuto justo Y temerosa no quería salir Dos, tres, cuatro, aquí tiene la razón Tenía el temor a salir del vestuario Con una toalla, ella se cubrió Tenía el temor a salir descubierta Por eso en la orella se quedó Dos, tres, cuatro, aquí tiene la razón Era un bikini amarillo, cualonare y minuto justo Es venada ella hoy con temor Bikini amarillo, cualonare y minuto justo Y la toalla no se quería secar Dos, tres, cuatro, aquí tiene la razón Bikini amarillo, cualonare y minuto justo Ahora salirnos anima del agua Y no sabemos lo que piensa hacer Ahora salirnos anima del agua Y morada de frío ya está Dos, tres, cuatro, aquí tiene la razón Era un bikini amarillo, cualonare y minuto justo Es venada ella hoy con temor Bikini amarillo, cualonare y minuto justo Y del agua no quería salir DJ Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Come on, come on, check your thing Fiesta, 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 fiesta Gracias por ver el video